¡Gaitismo! Si te toman la tensión, enterna de urgencia el doctor La bilirubina te sube y te sube Y tu adrenalina se te va pa' la tuve ¡Gustavo Luego! Te pusiste la gorra pa' atrás Me estoy destornillando ¡Pero claro que gaitismo! Es como yo con vos que voy pa'lante ¡Muñeca! Es como un brinconcito de discoteca ¡Existante! Es como yo con vos que voy pa'lante ¡Muñeca! Es como un rinconcito de discoteca ¡Existante! Cuando al pueblo le gusta la canta y la baila ¡Ay, qué sabroso! En un pie, en un pie, aunque haya otras tantas Esta es la que, esta es la que Cuando al pueblo le gusta la canta, la goza y la baila ¡Como un diente flojo! Aunque haya otras tantas ¡Ay! Esta es la que, esta es Porque tiene un son Cuidadito con el corazón Si te miden la tensión De interna de urgencia el doctor La bilirubina Te sube, te sube Y tu adrenalina Se te va pa' las nubes ¡Ay, mamá! Esta gaita es pa' discotequear ¡Se prendió la rumba! Es como estar a punto de caramelo ¡Mi cielo! La gaita es la vida de nuestro pueblo ¡Gaitero! Es como estar a punto de caramelo ¡Mi cielo! La gaita es la vida de nuestro pueblo ¡Gaitero! Cuando al pueblo le gusta la canta, la goza y la baila ¡Golfan Romero! ¡Paya y vaca! ¡Paya y vaca! Aunque haya otras tantas Esta es la que, esta es la que Cuando al pueblo le gusta la canta, la goza y la baila Aunque haya otras tantas Esta es la que, esta es Porque tiene un son Cuidadito con el corazón Si te mide la tensión Eterna de urgencia el doctor La bilirubina Te sube y te sube Y tu adrenalina se sube Se te va pa' las nubes ¡Upa! Esta gaita Si que sube la bilirubina ¡Juan Luis Guerra! Ella también es una en un millón Yo la prefiero a ella antes que a vos Corazón Ella también es una en un millón No me pongáis a escoger entre las dos Corazón Cuando al pueblo le gusta la canta y la baila En un pie, en un pie Aunque haya otras tantas Esta es la que, esta es la que Cuando al pueblo le gusta la canta, la goza y la baila ¡Gaitismo! Aunque haya otras tantas Esta es la que, esta es Porque tiene un son, son, son Cuidadito con el corazón Si te mide la tensión Eterna de urgencia el doctor La bilirubina Te sube y te sube Y tu adrenalina Se te va pa' las nubes Y cuando el pueblo dice amén Es amén Te sube y te sube y te sube ¡Gracias! Gracias por ver el video